Algunos lo daban por muerto, otros que se aburrió de youtube, otros pensaban que ya no le gustaba nada de youtube, otros dijeron ya se volvió putito de verdad, y otros decían, al fin es puto, y otros decían, se casaría con su negro y estará el de luna de miel, si en verdad pensaban eso de mi son pendejos, son unos putitos, además los 200% inactivos, muy buenas ninjas, sean bienvenidos a un nuevo gameplay, aquí al canal, tenía tiempo, si lo sé, lo sé, Kakashi, tenía tiempo pendejo sin subir vídeo, ¿a dónde estabas de parranda?, pues no, ya volví de más, esto comienza, así. Uff, ay maiquela, maiquela, ay bueno muchacho, ay no elegí mi kit, ah si lo elegí, tengo tiempito ya sin subir vídeo, bueno tiempito, no sé, tres, cuatro, una semana, no sé en realidad cuánto, pero, uff, me siento raro, en el maiquela, por cierto, perdón por ser inactivo, dirán Kakashi, ¿por qué estás inactivo?, he tenido problemas, pero, lo que sería, escucharlo por ahí, he tenido problemas personales, los cuales no puedo contar, porque son personales, jeje, esas cosas, no me entiendes, de pelear con tu negro, te divorciaste, ok, pam, pum, no, tampoco me casé con él, por cierto, jeje, ah, me siento súper raro, como que no, ah, es que tengo tiempo y me siento raro, en el maiquela, esta es la primera partida, ni siquiera he calentado, estoy viendo que me viene un tipo, y como yo soy un poquito yolo, jeje, y yo me la juego, y, luego me ha matado el tipo, mi agüita, vale, vale, a ver si, yo creo que me va a matar, eh, lol, lol, wow, no sé cómo lo maté, me siento súper malísimo en el pvp, en serio, y, en serio, pero bueno, ¿qué se hace cuando tengo tiempo sin subir vídeo?, jeje, ah, por cierto, vamos a hablar una cosa, un asuntito por aquí, rapidito, pam, pum, que me han dicho algunos, y en Kakashi, porque algunos de estos vídeos, se ven a 30 fps, a mala calidad, no vemos otra partidita, a ver, pues déjenme decirles, les cuento, jeje, lo que pasa, es que yo toda, bueno, estaba grabada con el Bandicam, dirán, ¿cómo que grababa?, de, cállese la boca, de que les explique, yo grababa con el Bandicam, y el Bandicam, al parecer no es un buen programa para grabar, bueno, no sé, a lo mejor si lo es, yo no lo sé configurar, ¿sabes?, pero, me graba a veces los vídeos como que con un poquillo de mala calidad, no lo graba con la calidad que se merece, y, a veces también da problema con el audio, y pam, pum, y también porque YouTube, ay, no sé yo si, soy el único, el único que se da de cuenta, pero cuando subo un vídeo, siento como que si YouTube le quita un poquillo de calidad, ay, 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 me la jugué, o sea, balón, el Kaká, ¿cómo se la juega el Kaká?, oye, ¿cómo se la juega el Kaká?, 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 con lo que sería el OBS, nunca he grabado con el OBS, esta es la primera que estoy grabando con el OBS, ya hice algunas pruebas, creo que va todo bien, pam, espero que se vea, creo que hasta con el OBS, tal vez se está grabando un poquillo mejor, mira, el arañadro, me llamaban, jeje, se graba un poquito mejor el audio, y la calidad, y esas cosas, no, no sé, la verdad, es la primera que estoy grabando con el OBS, ese tipo es, es pro, oh, es pro, es pro, kakelarán niños, kaka, jeje, que pendejo soy yo, estamos otra vez en el mapita de sport, porque no, hay que dar la revancha, que hay que dar la, es que no, no matamos ni uno en este mapa, oye, como ya les decía, y estoy grabando que lo ves, esas cosas van, si no pruebas, espero que se vea mucho mejor la calidad, y esas cosas, y el audio, y otra cosa, si me extraña, si no dejo tu like, y ese tipo me quiere tirar, pues no lo va a lograr, así que, guau, él no me va a tirar, me voy a tirar yo solo, oye, no es típico en mí que me vaya a caer solo, oye, déjame tirarme huevos, que te quiero ir a matar rapidito, yo te cocho, nos cochamos, te gusta venir, pues toma flecha, toma, toma, es que estoy, estoy muy manco, estoy demasiado manco, el manquero me llamaban, el manquero, hola, uff, qué inteligente, me tiró el araña, inteligente, es inteligente, vale, me lo tiro, me lo voy a escuchar, me lo voy a escuchar, vale, uff, lo mandé a volar, ni por la casa y su abuela, ni su tía, nada, lo mandé de una vez al infierno, oye, por pecador, yo sigo mi camino, pero bueno muchachos, voy a tratar de volver, a estar un poco activo, quiero que ya siga un problema, este tipo lo voy a agarrar desprevenido, eso hack, guau, vale, creo que tenía hack, no sé cómo lo mandé a volar, así de repente, no sé cómo pegaba, este pantalón tiene protección, vale, pero no, tengo unos mejores, porque ya tiene un tipo que me viene, ese tipo creo que tenía algo de hack, no sé, pegaba súper raro, pero bueno, yo sí pro, bueno, eso me escribo yo para, pero no, soy más malo que tú, mi compañero, vamos a ver este tipo, rápido por aquí, él no se le espera, hola, voló, por qué todos me tiran a la araña, por qué me tiran todo el mundo a la araña, me va a matar, me escucho, LOL, cómo la maté, no tengo ni idea, soy un putito, pero de lo que se quiere, bueno, pero a la vez malo y bueno, no sé si me entendieron, mira, ese tipo cree porque está desnudo, va a ser más pro que yo, no, 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 así no sé, son las, hagan como que si aquella partida no la vieron, como que si no existió esa partida, hermano, no sé si la ponga o no, tal vez la ponga, porque creo que fue algo gracioso, pero bueno, al caso, yo voy a tratar un poquito más activo, espero que si ese problema no me haga pasar como que más problema en algo muy personal, que en serio no le puedo contar, por eso está algo inactivo, ni subí, ni subí video, ni esa cosa, no he tenido chance ni de grabar, pero bueno, ya estoy por aquí de vuelta, y ya estoy otra vez de vuelta para abajo, pues son unos putitos, son unos putitos, deja tu like si no la has dejado, si no te agarro y te cocho de lado, hasta soy raperos, míralo pues, el raperencho lo llamaban, y esos dos tipos son pendejos, se mataron los dos, se tiraron los dos, ay, que pros son, bueno, mejor para mí, así menos quedan y más tengo posibilidad yo de ganar, ah, por cierto, también si viene una serie, creo que el próximo video va a ser la serie de Sposhomundo, que la verdad, espero que Chaka no se enoje y me saque de la serie, porque la verdad no tenía chance, ay, está si me mató también, que putito soy, que pendejo, y pronto se viene la serie de Sposhomundo, tengo muchas ganas de empezar la serie, en realidad niquiera entraba aún al servidor, a conseguir alguno materiales por el primer pichón, ni nada, ya luego entraré y conseguiré algo, hola, que haces, King 800 pipipi, el King pipipi, te lo saco una foto guapo, así, pum, potention, pam, toma, toma, hola, creo que ese tipo era nook, no sé si escribió, eres suk, no, qué carajo, no entendí nada, me voy, parece que hay un youtuber más youtuber que yo, o más famoso que yo, un youtuber famoso, y tú caca, tampoco, no lo soy, comió manzana, la técnica de la manzana para acabar con caca, a ver, que pone, que pone, que quiere, soy su, guau, me encuentro un su en cube, qué chido, pero es un su putito, hijo de, el caca se la quería de famoso, y mira cómo termina, bueno muchachos, la verdad no sé si este video es muy largo, o no, pero es para decirles que estoy vivo, que no estoy muerto, que no me fui, que no me, me casé, ni estoy ni luna, ni miel, ni nada de eso, así que no olviden, si me extrañaron, dejen su like, si me extrañaron, digan en el comentario, papito, regresaste, pum, ah, sobre lo directo, otra cosa, pronto regresarán a lo directo, vale, en cuanto me salga, me salga de los problemas que tengo, Goku, soy tu dios, papi, chulo, dame un Kamehameha duro, intenso, pero bueno, ya, me voy a poner muy cachondo, así que no olviden que yo soy Kakashi, niño favorito, ya los extrañaba, y ustedes a mí, lo sé, los quiero, un abrazo, un besazo, siempre está en mi corazón, en mi cocoro, y nos vemos en el próximo video, con el video de Goku, que me voy a quedar con él, para que me den un Kamehameha, y chau, 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 saludos, le mando a mi abuela. ¡Suscríbete al canal!